¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al canal AlphaMind. Vamos a ver una vez más las farsas de la NASA. Veréis, muchos me decís a mí, a mi canal AlphaMind, en mis vídeos me contáis AlphaMind eres un conspiranoico muy loco porque simplemente cuando NASA pone algo siempre lo pones en duda pero no tienes pruebas o simplemente estás exagerando o es que eres muy incrédulo todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver otra pieza de evidencia bastante interesante. Esto es una foto tomada por el Perseverance, ¿de acuerdo? Lo que sería un rover que fue mandado a Marte, que está supuestamente en Marte, ¿de acuerdo? Por la NASA. Pues vamos a ver algo curioso, vamos a ver algo que simplemente resalta la vista. Lo que estáis viendo enfrente vuestra se parece demasiado, demasiado enfrenteado a un pequeñito pájaro. Así es. Pero, ¿a quién me refiero? Pues muy simple. Vamos a hacer un pequeño zoom para que nos enteremos. Vamos a adentrarnos un poco. Y aquí estamos viendo algo muy curioso. Atentos, esto es lo que sería un pajarito. Interesante. Este es el zoom máximo, ahora veremos un zoom un poco más grande. Pero atentos a esto, esto es un pajarito que está literalmente tomado por las fotos de Marte. Tenemos su pico, su alita, su cuerpo, su cabeza, su... Es que todo, todo completamente grita a un pájaro, a un animal. Esta foto tomada en Marte por el Perseverance, ¿de acuerdo? En Sol 4. Si quitamos el zoom, si nos alejamos un poco, vemos que esta imagen es una composición muy grande, como podéis ver, del Perseverance, ¿de acuerdo? Con una resolución increíblemente grande. Esto tiene lo que sería 2,3 gigabytes. ¿De acuerdo? 2,3 gigabytes, ya que es un tamaño muy grande. Tomada el día 3 de Marzo, ¿de acuerdo? Pues, vamos a ver el zoom una vez más. Nos adentramos y estamos viendo que efectivamente ahí se encuentra algo muy sospechoso, como podéis ver. Muy, muy sospechoso. Está... A ver si me lo he perdido ahora mismo. Vamos a... Aquí está mismo. Aquí está el pajarito. Muy, muy sospechoso, como podéis ver. Es muy extraño, ¿no? Bien, pues aquí tenemos lo que sería la imagen recortada, para que podamos hacer un poco zoom, un poco más aumentado. Vamos a incrementar el zoom, como podéis ver. Y esto, señores, se ve claramente de que es un pájaro. ¡Es un pájaro! Lo siento, Mush, ¿no? Es que el que cree que es una roca es que es muy... Primero, no vamos a hacer por puntos. Primero, no vamos a hacer por puntos. Esto es muy interesante. Vamos a incrementar esto a 5. Y vamos a hacer lo que sería... Bueno, aquí tenemos el pico, como podéis ver. Esto es el pico. ¿De acuerdo? Pero un poco más pequeño. Vamos a ir para el número 3, para que se vea un poco mejor. O sea, esto es el pico. Tenemos aquí el ala. ¿De acuerdo? El cuerpo, ¿no? Si vamos a hacer el cuerpo también, como podéis ver, el cuerpo es un cuerpo que se puede ver, que es literalmente de un pájaro. Es que es muy obvio. Aquí está el ala también. La cabeza. Es que aquí la parte de la cabeza, por supuesto, con el ojo y todo esto. O sea, decime a mí. Es que simplemente yo puedo que esté flipando aquí en colores y viendo animalitos en Marte, pero realmente no es Marte. Aquí está el gran problema, porque supuestamente la atmósfera de Marte no contiene oxígeno suficiente como para poder albergar la vida. Es que es imposible. La vida en Marte, teoreticamente, no hay vida. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues muy simple. Las fotos que estamos viendo no son fotos realmente de Marte. Son fotos tomadas en ¿quién? en, por supuesto, la Tierra con filtro tipo rojizo. Claro, está para engañar al espectador. Y con esto generar lo que sería una farsa visión. ¿De qué? De Canadá. Las islas de Canadá, como sabéis muchos, que son las islas en Canadá donde realmente se están haciendo estas fotos en Marte, que son unas islas muy similares a esto mismo. Por supuesto, son muy importantes. Y bueno, aquí tenemos lo que sería una vez más. Como dije antes, una prueba muy concluyente. Estamos viendo cómo realmente esto es un error. Es simplemente un error, un fallo, donde no se dieron cuenta de este pájaro que estaba ahí mismo navegando. Y pues lo ignoraron porque pensaron que como el pájaro se parece mucho a lo que sería una roca, pues es muy difícil darse cuenta. Es muy complicado darse cuenta de este pájaro. Es que es muy difícil. Si no te acercas lo suficientemente fuerte y sabes el lugar exacto, como podéis ver, si alejamos el sumo un poco y vamos pues a random, por supuesto, como viendo las imágenes, por supuesto, es que no te das cuenta. Es muy difícil. Si vas ahí analizando, analizando, como podéis ver, es extremadamente complicado ver cualquier tipo de vida animal. Es que es muy difícil, por supuesto. Por este motivo, ni siquiera la NASA se dio cuenta. La NASA ni siquiera no tenía ni idea de que este pájaro estaba allí mismo. Ahora bien, el lugar en Canadá donde se hacen las pruebas se llama las Islas Devon. Las Islas Devon de Canadá es el lugar donde se hacen pruebas con los rovers, de acuerdo, teoríticamente, antes de enviarlos a Marte. Porque el terreno de esa región, de acuerdo, se parece muchísimo, muchísimo a lo que sería supuestamente a la forma de las tierras, montañas pendientes de Marte. Por eso en Devon están haciendo experimentos de este tipo. Mi conclusión personal de esto es muy simple. Las imágenes que te mandan de Marte son simplemente imágenes de filtro de Devon. Las Islas de Devon. Pero, en este caso, por desgracia, hubo un pájaro que estaba volando por su cuenta y simplemente, pues, no lo editaron de la imagen, lo que sea, o se olvidaron o simplemente lo ignoraron. Y por este motivo, aquí tenemos lo que sería una prueba bastante evidente, obvia y clara de que esto, señores, es muy obvio. Desde mi punto de vista es que es muy claro, como dije antes, esto es un pájaro. Un pájaro que está mirando hacia allá por algún motivo, por supuesto. Con su cuerpo, con su cuello. Claro, está con su cuello muy bonito aquí, por supuesto. Con su pico, como podéis ver. Es que es demasiado, demasiado obvio de que esto es un pájaro. Una vez más, una prueba concluyente, o por lo menos una prueba muy importante para resaltar de que te están mintiendo en la cara. Y los fondos que están robando a la humanidad, por supuesto, para justificar sus viajes a la Marte, la NASA, son fondos utilizados en otros fines, por supuesto, clasificados. Y bien, pues aquí dejamos este video programa de AlphaMine. Si queréis, os dejo lo que sería el enlace para que lo veáis por vuestra cuenta. Si lo queréis investigar un poco, ver, leer un poco más, por supuesto, aquí tenéis lo que sería el video, la imagen, la página web, para que todo el mundo lo vea con sus propios ojos. Y muy importante, muy importante, compártelo con la gente que todavía está dormida con la NASA. Compártela con los adoctrinados, claro está. Pónsela en su cara y verás como la gran mayoría de ellos negarán rotundamente y dirán de que esto es simplemente para la idolia. Para la idolia es un efecto en el cual el cerebro intenta identificar algo muy parecido a un ser vivo con lo que sería un ser vivo. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso te dirán de que el cerebro se autoengaña y lo identifica como un animal. Pero la verdad es muy obvia y muy clara. O sea, una roca, un trozo de roca, una piedra, por ejemplo, como podéis ver aquí, 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 es muy diferente, muy diferente a un animal. Por lo tanto, es muy obvio. Hasta tiene sombra, por supuesto está hacia arriba. O sea, es todo completamente una prueba concluyente. Muy fuerte de que esto, estas son piedras, claro está, estas son piedras, como podéis ver, piedras, ¿eh? ¿De acuerdo? Y esto es un ser vivo que tiene cuello, pico, cabeza, cuerpo, ala, todo. Y bien, pues nada más. Como siempre nos veremos en los próximos videos de Althumain. Hasta pronto.